¿Quiénes de ustedes, quiénes no tienen ni un familiar, ni un amigo, o que se haya ido de mojado o que esté ahora mismo de mojado? ¿Quiénes no tienen a nadie? No tienes a nadie, Laura. Nadie. ¿Alguien más? No tienes a nadie, ni familiar, ni vecino, nada. Entonces, los demás, que somos tú, usted, o no, los demás sí tenemos a alguien. Es decir, la mayoría de los guatemaltecos y la mayoría de los pachureros o están en esta situación, o la han pasado ya, o la podrían pasar, si se quieren ir de mojado. A raíz de una persona que yo conozco por temas de tecnología aquí en Guatemala, ella es camarógrafa y trabaja con Luis Argueta. Luis Argueta es el director de esta película. Luis Argueta es un director guatemalteco norteamericano, vive en Estados Unidos. Él trabajó en temas de cine y, por razones de la vida, de repente contacta con las personas de Postville, que es esta redada. Esta es una redada que se hizo en mayo de 2010, que, digamos, capturaron a 360 guatemaltecos de los cuales la mayoría eran de San José Calderas, creo que es cerca de Antigua, y Chapa, perdón, de Chapa, otro municipio cerca de San Miguel Dueñas, y de aquí de Patsún había como unos 20 o así. Esta persona entra en contacto conmigo y me dice, Jorge, yo voy a ir a Patsún a hablar con la Asociación de Migrantes y Familiares de los Deportados de Postville, me gustaría tener una reunión con ellos, y como sé que el centro de computación está para eso, esas personas quieren contactar por correo electrónico conmigo. Entonces hablamos con el alcalde, empezamos a revisar esto, y decimos, oye, ¿y por qué no ya que viene Luis Argueta, que es el director de esta película, proyectamos la película en Patsún? Él acepta, y lo que comenzó siendo solamente una conversación de él con el grupo de deportados, al final vamos a hacer toda una actividad en el municipio, y por eso queríamos, y de hecho os hemos dado una nota a cada uno, para que seáis promotores, o que lo difundáis, o que vendáis. A ver, la verdad. La agenda para ese día va a ser, primero, él va a tener una reunión aquí en la sala de sesiones con los deportados, una reunión privada, bueno, él con el alcalde y con el grupo de la asociación, que son como 25 personas, y luego a las 10 y media pasamos al gimnasio, y en el gimnasio vamos a hacer la proyección, no del trailer, que estos son 8 minutos, sino de la película completa, que son como una hora y 20. ¿De acuerdo? Antes de la película vamos a hacer una videoconferencia con un mojado, con un pachunero que está en Estados Unidos ahora mismo, lo vamos a hacer por Skype, él va a dar su testimonio, luego proyectamos la película, y luego al final va a haber un coloquio con el propio director de cine, un poco sobre la inquietud o sobre los problemas de los migrantes. Entonces el objetivo de la municipalidad en este caso es, pues darlo a conocer, ¿verdad? Que todos aquellos que queráis que vengáis a ver la película, que traigáis a familiares, amigos o a quien sea, entendemos, y desde el punto de vista de la Muni, creo que es una buena oportunidad para sensibilizar más a la gente del problema de los migrantes, es decir, todos lo tenemos, todos, como hemos visto, casi todos, porque o los han pillado de mojados, o los han deportado, o no han llegado todavía, o llegan y no tienen trabajo, y deben aquí al coyote, le deben al prestamista, le deben, en fin, todo el lío que hay con todo el problema que hay de la migración. Entonces, si nos gustaría, pues que pudieran venir ese día a ver la película, que lo difundan, que la den a conocer, si necesitan más afiches de estos, se lo podemos proporcionar, que lo pongan en, digamos, en las distintas oficinas, para que cuanta más gente venga, mejor. Nosotros calculamos unas 500, 600 personas quizás, pero si seguía en el gimnasio, hacemos otra sesión otro domingo, es decir, no hay ningún problema, porque lo que si no nos interesa es darlo a conocer. Y por parte de Luis Argueta, del director, pues para él es un gusto poder compartir con todos los pachuneros un poco el testimonio y por qué él hizo esta película de este problema. No sé si tenéis alguna duda o si queréis más información, sí. Solo, tal vez, tal vez con esto, digámosle, a través de la institución o de la municipalidad, digámosle, al ver todo esto con los inmigrantes, porque yo fui también de mojado a Estados Unidos, llevo tres años aquí en Guatemala, aproximadamente. Tal vez, digámosle, la razón, tal vez no, no sé cuál es el objetivo total de esto, tal vez, el decir a la población de que no se vaya o el decir a la población si hay oportunidad otra vez en tu país o no. Porque la pura verdad también esto es, a la vez, digo yo, también, que hubiera apoyo psicológico, porque realmente uno experimenta bastantes cosas estando allá y después regresar aquí y al, así como dijo usted, bueno, también regresas y todo, pero yo, hasta este día, estoy sin trabajo, digámosle, en el sentido de que te acostumbras al ambiente, a la vida y todo eso y al pasar tantas cosas, al estar allá sufriendo, tal vez, penas, hambre, angustia, y todo esto, pienso yo que también ustedes deberían apoyar a toda la población inmigrante, ya sea deportada o no deportada, a buscar oportunidades de desarrollo, porque no solo es decir a la gente, mire, mire esta película y no se vaya, pero realmente nosotros tenemos la necesidad de ir, ¿por qué? Porque lamentablemente, como decimos, aquí no hay oportunidades, si nos enfocamos a la agricultura, nos desesperamos, si nos enfocamos en un negocio, la competencia, los impuestos y todas esas cosas afectan a la población inmigrante, entonces pienso yo, pues, lo que deberíamos hacer no solo es ver la película, sino que también traer o promover oportunidades para que por lo menos la población inmigrante, pues, ya sea deportada o no deportada, tal vez diga, no, mi país, mi municipio me ofrece una pequeña oportunidad de encender otra vez esa luz que yo estoy perdiendo a través del trauma, porque yo veo vecinos vecinos de Pazul que lamentablemente, pues, uno dice, cuando psicológico, les digo yo, porque uno va allá y todo se le viene en la mente, regresa a su país, bueno, lo poco que trae, en cinco, diez meses ese dinero ya no está, entonces, imagínese, entonces quiere decir que, bueno, me tengo que regresar otra vez, no hay de otra, ¿vale? Entonces, si mi país no me ofrece oportunidades, me tengo que arriesgar otra vida, otra vez la vida, para apoyar a mi familia, apoyar a los que me necesitan, entonces, todo eso, pienso yo, pues, es valorar y buscar las oportunidades, ya sea que te deporten o no te deporten, porque psicológicamente yo veo los vecinos, hubo un vecino menos de siete meses y ahorita está en camino, entonces, quiere decir que no solo es motivar a la gente, mire esta película, no, es que yo pienso, trabajemos en el sentido de ofrecer oportunidades, bueno, de decir, no, ya no te vayas aquí, hay oportunidad en tu país de hacer dinero como psicológicamente traes, pienso yo, pues, no sé si es así, pero,